El arquitecto de Trujillo, a través de Cáritas Trujillo, siempre ha querido hacerse presente. Lo que pasa es que no se ha hecho conocer, pero ahora con esta entrega queremos informar a los fieles, a la población, que con este producto de solidaridad, de esfuerzo, con personas que ayudan ciertamente. El arquitecto de Trujillo es un grupo, hay muchos, como hemos visto en otras zonas, pero también en todo el norte peruano, pero escogieron Trujillo como centro, como signo solamente de ese encuentro. Esto es todo, porque hay que estar muriendo sin sectores de trastornillos para las familias productivas.